...ahí adentro. Buena suerte al nuevo ministro. Ayer fue un día interesante en el Ministerio Público. Yo, yo no, yo, digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué es lo que está pasando! Ayer el magistrado Camacho... Tú estás empujando a esa gente que cojan ese camino. Ese abusador, yo. Yo creo que aquí analizando situaciones. Usted me dice que yo estoy empujando a nadie. Esa gente toma su camino solo. Ayer el magistrado Camacho recusó a dos juezas del caso Odebrecht. Porque, entiende el magistrado Camacho... Un sólito, eso no es como... No, fue increíble, fue increíble, ¿eh? Y sobre todo las razones. Fueron las magistradas Tania Yunes y Giselle Naranjo. Yo he dicho que yo no conozco a esas tres damas que ocupan ese tribunal colegiado, pero que las referencias que tengo de ellas son excelentes. Hasta ahora han manejado ese juicio de manera impecable. Dándole causa a cada quien cuando lo han entendido del lugar. Pero el magistrado Camacho ayer, en un momento en el cual ella tomó una decisión sobre un testigo, no estaba en audiencia. Y bajó a audiencia. Como dice... Me encantó esta crónica que trae el oído a Peña en el hoy, como el Chapulín Colorado. Incluso lo llama a sí mismo. Como el Chapulín Colorado bajó a recusar a estas dos magistradas, bajo el argumento, no de que tengan parcialidad, no de que tengan vínculo, no de que tengan una amistad o un encono con alguna de las partes, no. Bajo el argumento de que esas magistradas habían estado sospechosamente fallando a favor de los acusados y con ellos aumentando la impunidad. A esto, yo quiero leer simplemente la respuesta, porque la recusación de un tribunal colegiado, confieso, no lo sabía, me enteré ayer, si hay una mayoría, si se recusa a más de uno de los tres, a uno de los tres, la primera instancia es el propio tribunal. Como no había, fue el caso, fueron dos, no había posibilidad de quórum entre los miembros, entonces va a corte. Lo primero que Camacho pidió fuera que el mismo tribunal decidiera, un aguento de ignorancia aparente, o temeridad. Entonces eso va a corte, y la corte decidirá. Las magistradas evidentemente en primera instancia deciden, no, yo no me voy a recusar. Y quiero leer lo que le dice la magistrada Yunes al magistrado Camacho. Le dice, por si no se lo habían dicho, esta juzgadora, no, eso lo dijo después, leo el texto de lo que ella dice, esta juzgadora entiende que se equivoca el Ministerio Público cuando entiende que la tarea de enfrentar la impunidad es de los jueces. No es de los jueces. La tarea de los jueces es evaluar las pruebas que presentan las partes y decidir conforme a derecho, aunque eso no sea la respuesta que se quiera. Yo voy en este punto a resaltar esa posición de esas magistradas de la misma forma que en su momento resalté la posición de la entonces presidenta de la segunda sala, la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, doña Miriam Germán Brito, ante una situación parecida que se presentó en el anterior Ministerio Público, que es el mismo que este, porque yo recuerdo que Camacho está en este caso desde antes, que le dijo, en un voto disidente histórico, entre otras cosas, que la teoría del caso del Ministerio Público no es prueba. Aquí le están diciendo, la labor de un juez no es combatir la impunidad. Esa es la labor suya. La mía es juzgar las pruebas. Esto es un preparativo, ¿por qué? Porque mediáticamente aquí se están preparando tribunales que luego no son sostenidos en las cortes reales. Entonces el tribunal de la televisión y del programa de investigación y de la entrevista es fácil, porque es un tribunal de una sola parte además, y que la palabra basta. El tribunal de la justicia es diferente. Hay que llevar pruebas. Entonces cuando usted ve que el que baja Camacho de allá, como el Chapulín Colorado, que hoy nos citan, a pretender decirle esto, que ustedes están cubriendo la impunidad, ustedes están favoreciendo la impunidad con sus decisiones, es una forma de chantaje. Chantaje que llega a lo mediático. Y que me alegra mucho que la prensa hoy no se incline en esa dirección, sino que muy por el contrario, observa críticamente la actitud de Camacho. Lo cual lo veo muy positivo. Porque quiere decir, como sociedad estamos viendo las cosas desde algún punto de vista, al menos objetivo. Porque lo que pasó ayer fue grave. No es grave. Digamos, fue un indicativo de que eso no está bien. De que algo no anda bien por ahí. Y digo lo mismo del otro caso, y concluyo, Dani, el caso Antipul, porque también ayer se conoció, también bajó Jenny Bereniza las revisiones de la medida de coerción. ¿Qué le corresponde? Por ley. Lo primero que hicieron fue que no la revisaran. Y lo segundo es decir que todavía esa gente tiene que estar presa porque van a destruir pruebas. Yo creo que no sabes qué prueba del carajo que van a destruir. que en tres meses tú no recogiste. Si hasta la cámara de cuentas la llanaste para llévate a toda la auditoría y perseguirlo. ¿Qué carajo van a destruir pruebas? Pero se quiere generar la situación de presión mediática que desde ayer había para que no se revisaran siquiera esas medidas de coerción. Al margen de cualquier derecho que le asista a una de las partes en un proceso penal que está protegido por el debido proceso. Entonces, aquí hay unas actitudes del Ministerio Público que por eso yo hago el símil tan frecuente del abajato porque el abajato fue eso en un momento. Fue la pérdida, el abuso de poder de un sector de la justicia en este caso de los jueces y los ministerios públicos que atropellaron todos los derechos de las partes bajo el aplauso de una sociedad que luego vio lo penoso de esos resultados. Entonces, ojo con que aquí estemos construyendo una situación parecida. Bueno, miren, lo de ayer de las magistradas Tania Yunes y Giselle Naranjo es una cuestión que no ocurre tan frecuentemente. Pero la decisión en el caso de Tania Yunes que es la que dijo lo que Oscar ha leído y está citado en más de un periódico porque cuando eso ocurre los jueces se quedan callados y entonces eso va a la instancia que le corresponde. Pero ella tuvo la interesa de dar eso como respuesta y lo que uno conoce ya lo comentamos aquí nosotros cuando se anunció el tribunal colegiado que iba a tratar el caso Odebrecht que es de lo que se trata. Nosotros habíamos comentado de lo que se conocía de las integrantes del tribunal que eran juezas jóvenes pero con una buena hoja de servicio con una buena imagen con buena reputación a pesar de su juventud en la judicatura y además de su juventud como persona son gente jóvenes. Yo pienso que doña Miriam Germán aunque no lo quiera debe estar muriéndose de risa. ¿Sí? Aunque no lo quiera porque ella es la procuradora general de la república. Doña Miriam Germán había sostenido que eso era un desastre que lo que había ocurrido con la estructuración del expediente Odebrecht para desgracia del país porque debimos haber estructurado un expediente sólido para poder condenar a los culpables o para poder establecer que los imputados ciertamente son culpables de lo que se le imputa pero lo que se hizo fue un masacote de papel lo que se hizo fue un tollo sin ningún tipo de profesionalidad ni de profundidad se odiaron cuestiones que se solicitaron como las diligencias que se solicitaron que aprobara el magistrado Ortega para ir a Brasil a hacer las entrevistas directamente para poder robustecer el expediente y hacer acusaciones directas eso se concedió a petición del entonces procurador general de la república más no se ejecutó entonces doña Miriam sostenía si con eso es que van a condenar a esa gente no lo esperen eso no va a prosperar decía doña Miriam Germán siendo magistrada de la suprema corte de justicia hoy es procuradora general de la república hoy es la responsable de la instancia a quien le corresponde sostener la acusación en justicia contra los imputados del caso de Brecht entonces yo digo ella hoy debe estar muerta de risa porque al final de cuentas hemos descubierto que el camino recorrido le están dando la razón el camino recorrido le están dando la razón los testigos que han presentado a cargo parecen testigos a descargo cada cosa que hacen cada cosa que dicen son para descargar a los imputados y el ministerio público está luciendo extremadamente mal yo digo y una sugerencia que hago al ministerio público para que las expectativas que se generó tengan algún tipo de sentido apuren un acuerdo con esa gente para que no ocurra lo que uno ve que va a ocurrir lo que uno ve que va a ocurrir es que va a haber un descargo total lo que yo proyecto al día de hoy viendo el derricadero que esto lleva es que habrá un descargo total entonces hagan un acuerdo ahora propongan un acuerdo a los imputados hay técnicamente la manera de hacerlo y así el ministerio público se salva se salva un poco la acusación verdad pero esto no va bien yo creo que con esa risa que tú le atribuyes doña Miriam debe tal vez porque tú le presumes que tenga debe tal vez haber un dejo también de indignación porque ella fue jueza muchos años doña Miriam es ministerio público ahora tiene seis meses en ministerio público doña Miriam Germán Brito echó raíces en la judicatura dominicana desde muy jovencita y fue valiente defensora de los jueces de hecho lo que le hace a ella asaltar a la luz pública nacional fue una carta que muy dignamente dirigió al doctor Balaguer cuando Balaguer se refirió a la justicia como un mercado persa por un fallo que había emitido una corte en la que ella se encontraba con relación a un caso de narcotráfico y ella defendió a los jueces y se ha pasado la vida defendiendo a los jueces hoy ella está en una posición del ministerio público y está en la cabeza de una institución que últimamente se ha dado a la tarea de atacar a los jueces de manera personal cuando estos no son favorecidos cuando el ministerio público no es favorecido con casos de alto perfil recuerdo la magistrada Cristo Cristo en su momento otros casos mientras Domingo Brito fue juez también hubo ataques directos fue mi procurador hubo ataques directos contra jueces con y sin razón hubo de los dos ahora lo estamos viendo de nuevo ella lo fue el caso más emblemático de un ataque de un ministerio público contra una jueza por una decisión que no le favoreció fue el abuso que cometió Jean Alain Rodríguez siendo procurador contra ella siendo jueza de Suprema Corte de Justicia como venganza por una decisión que no le gustó entonces cuando ella ve esto yo pienso que al mismo tiempo que le puede sentir la satisfacción de haber acertado en su fallo debe sentir la indignación de un ataque a dos magistradas de esa naturaleza por un subalterno de ella porque simplemente están fallando un buen derecho y no necesariamente a favor de lo que él quisiera o sea que ojalá que al mismo tiempo que ella se ría jale un poco y diga perece respete los jueces usted ataque la decisión no la persona miren antes de irnos a la pausa y ya nos vamos ha llamado la atención un tweet